Sí, se te escucha. Listo, listo. Bien, vamos a ver lo que es el encufrado de vigas, ¿ya? Vamos a... Bueno, voy a ver si tiene esto alguien que está acá. Ok. Estoy tomando este tema porque es prácticamente lo que hicimos ayer. Los que pudieron asistir lo van a ver demasiado sencillo. Entonces voy a ser breve, no me voy a ir mucho a los conceptos básicos que ya habíamos visto. De todos modos, el que quiera preguntar, igual podemos repetirlo, ¿no? Bueno, lo que es el encufrado de vigas, aquí tengo un pequeño esquema, la verdad no pude encontrar otro que sea real. Bien, los que pudieron asistir en algún momento en algún encufrado de vigas o columnas, bien por ellos. Porque también de forma esquemática van a poderse dar cuenta rápido de lo que estamos hablando. Sin embargo, los que no han asistido ni no tuvieron la oportunidad aún, entonces, bueno, voy a tratar de que me entiendan con estos gráficos, ¿no? Pero les recomiendo que se vayan, aún ahorita, no sé, por ahí siempre hay algún vecino construyendo y véanse curiosos y a ver, ¿no? Porque es muy bueno saber lo que en realidad pasa. Y van a darse cuenta de muchas de las cosas que aquí estamos estudiando no se aplican, no se aplican. Pero, bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para que se apliquen las cosas que uno estudia. Porque después pasan desgracias y recién es donde dicen que el ingeniero tiene la culpa. Bien, entonces, les voy a hablar de lo que es el procedimiento, ¿no? Para encofrar una viga que al final queda como esta imagen de acá, podemos ver aquí un emparrillado de columnas, ¿no? Que cuando estén, algunos tal vez ya están en matricial, este es un emparrillado, ¿no? Podemos ver que las columnas vendrían siendo unos apoyos, ¿no? Para el método matricial. Bien, entonces tenemos un emparrillado de vigas, lo cual es que ya están listos para el vaciado, ¿cierto? Entonces, tenemos que llegar a esta etapa, que es una etapa final de encofrado. Pero el procedimiento es, inicialmente se tiene que hacer uno, bueno, de manera local le dicen el fondeo. O sea, le ponen la tabla de fondo y los puntales. Y posterior a eso, se pone aquí lo que es los laterales. En este caso podemos ver que acá tengo losa y esta es una viga de borde. Para el otro lado no tengo nada, entonces voy a tapar con un tablero hasta la parte superior, ¿no? Y ya esto, yo les voy a enseñar esta, que es una viga típica que estaría en el centro de dos losas. O sea, tengo losa por la izquierda y losa por la derecha. Y ya este acá queda ya para ustedes, ¿no? Ya una vez que les enseñe esta parte de acá de la derecha, ya ustedes van a poder asimilar y ver la forma de cómo hacer el cargado de esta otra viga, ¿no? Tal vez posteriormente podríamos ver, pero la verdad es que tenemos que ver lo que son losas y columnas. Vamos a tratar de irnos a lo que el ingeniero avanza. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a ver, a ver, voy a mostrarles lo que sería el... Bien, aquí. Ahí un rato lo dejo para que todos puedan contemplar lo que son el dibujito. Bien, y les puedo hablar al respecto de eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo las costillas que están espaciados a cada... A una determinada distancia que a eso es a lo que vinimos, a calcular la distancia o saber a cada cuánto vamos a poner la costilla, ¿no? Obviamente, como les dije ayer, los albañiles pueden poner las costillas a la distancia que ellos, según costumbres tengan o según la experiencia tengan. O sea, puede ser que esté bien, como tanto puede ser que esté mal. Eso ya uno, por eso es uno ingeniero, ¿no? Tiene que verificar si está bien y tiene que estar al límite para no exceder, ¿no? El material. Bien, entonces aquí podemos ver esas costillas, ¿no? Aquí las podemos ver, las costillas. Y qué más tenemos aquí los puntales. Aquí podemos ver también el cabezal. Este es el cabezal de puntal, el travesaño. Ya, y la flecha. Ahora vamos a ver acá, está con todo y nombre para que lo puedan ver. Aquí tenemos las costillas. Entonces aquí tenemos el travesaño, que sería este de acá. Y esta que está diagonal se llama la tornapunta. Y esto que está vertical es el puntal. Aquí tenemos una fajilla en el borde del travesaño. Tenemos aquí los largueros que están en cada esquina, que lo habíamos tomado como apoyo para controlar la costilla, ¿no? En lo que es cimiento. Lo mismo sucede acá. Se hacen los mismos controles, se usan mismas fórmulas. O sea, prácticamente es como lo que hicimos ayer. Bien. Entonces, como datos nos dan que es un hormigón H21. Que a muchos esto les asusta, ¿no? Pero es nomás algo que no se va a ocupar, ¿no? Esto viene siendo la resistencia que va a tener un hormigón. Para los que ya hayan pasado tecnología del hormigón, H21 significa que va a soportar 21 megapascales, ¿no? O puede ser 210 kilogramos por cada centímetro cuadrado. La loza llena. Bueno, tenemos una loza llena en el borde superior y tiene una altura de 13 centímetros. La viga vendría siendo de 25 por 45. Tenemos madera de grupo B. Y estos datos que ayer ya les había mencionado. También nos menciona una sobrecarga de uso de 200. Y el ángulo de fricción que vamos a considerar para nuestro hormigón, que es 15 grados. Bien. ¿Alguien tiene alguna preguntita ahí en la imagen o en los datos que tenemos? Para que iniciemos de una vez con el ejercicio. O tal vez con el procedimiento. No, ¿no? Bien. A ver, el procedimiento sería primero inicialmente poner esto de acá, que se llama el tablero de fondo. Con los puntales, obviamente. Posterior a eso se ponen los tableros que tenemos acá. Y se va con estos puntales o con las tornapuntas que serían superiores, ¿no? Vamos a... Bueno, a algunos en el trabajo le dicen flechear, ¿no? Le flechean esto de acá. Bien. Vámonos con el ejercicio entonces. Y fíjense que es prácticamente lo mismo que habíamos hecho ayer, ¿no? Lo que vamos a hacer es con una presión horizontal. Vamos a encontrar la presión horizontal en un punto. Tenemos dos tableros nuevamente. Y en el tablero inferior... Vamos a estudiar el tablero inferior. Por lo tanto, vamos a cargar a la mitad de ese tablero. ¿Cierto? Y posterior a eso... Bueno, ya eso aplicamos la fórmula. Encontramos eso y controlamos este tablerito. Bien. Posterior a eso... Fíjense que aquí tengo la costilla. Aquí tengo el larguero y este otro. Y vamos a controlar la costilla. También podríamos controlar la costilla. ¿Cierto? Eso. Eso es lo que se va a hacer. Pero podríamos aumentarle nosotros el calcular, por ejemplo, a cada cuánto vamos a poner los puntales, ¿no? Como está aquí en la imagen, ¿no? Esta distancia entre este puntal y este puntal, ¿cuánto? ¿No? También eso se tiene que calcular. Es algo muy importante saber calcular esa distancia puntal. ¿Por qué? Porque cuando hay una cierta incertidumbre de que son vigas grandes o losas muy altas, todos ya... Obviamente el maestro, el bañil, el contratista, todos ya tienen miedo y a ponerle... O sea, ya tienen miedo a ponerle a lo acostumbrado. Y también tienen vergüenza de ponerle a cada... Muy tupido, digamos, a cada 50, ¿no? O sea, ya les da vergüenza poner a muchos puntales también. Entonces, ellos necesitan delegar esa responsabilidad a alguien. Obviamente va a ser a nosotros, ¿no? Ustedes que ya van a estar trabajando. Entonces, a ustedes le dicen, ingeniero, necesito saber acá cuánto le voy a poner. Ustedes tienen que tener la respuesta, ¿no? Y obviamente es algo calculado, científicamente comprobado. Así que no les tienen que dar vergüenza si el cálculo le dice a cada 50 centímetros, pónganle a cada 50, ¿no? Y tienen que estar seguros de lo que hicieron. Bien. Vamos entonces. Entrémonos a lo que es la... El cálculo. Entonces, ¿cómo encuentro HM, la altura media que habíamos mostrado, no? Tengo que de alguna manera buscar yo cómo encontrar esa altura. Bien. Lo primero que se hizo acá es tener la altura total, que eran 45. Les estoy restando la altura de la losa. Con eso tengo algo que le llamé H'. Ustedes le pueden poner cualquier nombre. Con eso tengo 32 centímetros. No estoy manejando centímetros. Bien. Tengo H'. Lo voy a dividir entre 2 y obtengo esto que es H1. ¿Cierto? Si divido esto entre 2, tengo H1. Entonces, 32 entre 2, 16. Muy bien. Entonces, me voy nuevamente con esta altura total. 45 más la mitad de H1 que vendría siendo este pedacito. A ver. No me gusta. Lo necesito en... Este. Aquí. Aquí está mejor. Estábamos hablando acá, ¿no? H1. Ok. A toda la altura de 45 le voy a quitar la mitad de H1 que vendría siendo esto de acá. ¿Cierto? La mitad de H1. Entonces, eso es lo que hice acá. Lo que hice fue... A 45 le quito la mitad de H1. Entonces, me estoy viendo... Agarro toda esta longitud y le quito este pedacito y obtengo la altura que me queda. ¿Cierto? Entonces, es una pequeña resta mirando el gráfico nomás, ¿no? Y listo. ¿Tengo cuánto? 37 centímetros. Y aplico la fórmula la cual expliqué ayer. Tendría el peso específico del hormigón solo. No vayan a desequivocarse en eso, por eso siempre me gusta recalcarlo. La altura media que ya lo hemos encontrado y esto que ya se resumía en 0,59. Pero, ¿cuándo queda como 0,59? Cuando tenemos phi igual a 15. En el caso de que el ingeniero en el examen no les dé este dato, asumen 15. En el caso de que sí les dé, bien, le ponen el que está y ya esto no va a ser 0,59. Reemplazando entonces, aquí lo tengo, 2200 que vendría siendo el peso específico del hormigón. 2200 kilogramos por cada metro cúbico, ¿no? Bueno, vamos a darle paso a los nuevitos que han querido entrar. Se atrasaron un poquito. Vamos a tratar de terminarlo a las 9, ¿no? Y ser breves, para que no se duerman. Porque la mayoría se duerme cuando uno le pone aburrida la clase y demás. Entonces, a mí me gusta, la verdad, tratar de terminarlo rapidito, ¿no? Y también todos tienen muchas cosas que hacer, muchas materias y eso yo lo entiendo. Porque yo también estoy ocupado en varias cosas. Bien. Entonces, tengo la altura media de 37. Y esto de acá, que vendría siendo el 0,59, ¿no? Ya lo reemplacé. Y listo. Tengo 480,3. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cómo fue que encontré todo esto? No, ¿no? Está ahí todo en el gráfico y todo. Yo la verdad lo veo muy sencillo. Ayer ya lo vimos. ¿Cómo lo sacaste? ¿Puedes explicarlo otra vez? ¿Qué quieres que explique? Perdón, ¿no te escuché? ¿Qué puedo... ¿Qué...? El 0,59, ¿cómo lo sacaste? ¿Puedes repetirlo? 0,59, ¿no? Sí. Ok. 0,59. Este dato de acá... Bien. Podemos ver que aquí me dice, estoy poniendo con una llave que el 0,59 sale de todo esto, ¿cierto? Bien. Tengo tangente al cuadrado. Eso es un valor. 45. El único... La única incógnita... Bueno, no es incógnita, ¿no? El único dato que me hace falta para obtener todo esto viene siendo phi. Y eso me lo dio el ingeniero como dato aquí. Mira. Me dice que phi va a ser 15 grados. Reemplazo entonces eso aquí, tangente de 45 menos 15 medio, me va a salir 0,59. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Del fierro? ¿Cómo dice? No, no, no. El phi no es nada que ver del fierro. Es el ángulo de fricción que tiene el hormión, ¿no? Eso es el ángulo de fricción. ¿Cómo puede ver el ángulo de fricción? A ver, vamos a ver acá un poquito. Les voy a explicar que es algo muy sencillo. Tengo aquí, a ver, hidro. Muy bien. Vamos a ver el lapicito de qué tal. ¿Qué tal anda esto? Ahí tengo. Ahí tengo yo mi. El hormión, ¿no? Una vez que yo saco el cono de abran, queda un montoncito de hormión, ¿cierto? Entonces, aquí hay un ángulo ese phi. Entonces, si el hormión está más, 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 ¿cómo se puede decir? Más consistente, no, no. Más pastoso o más aguanoso, le dicen, ¿no? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, cuando les traen un hormión muy fluido, digamos, algo así, ¿no? Ya no se puede ni siquiera medir acá con esto. Entonces, se mide por el diámetro, ¿no? Pero, obviamente, ustedes van a rechazar eso. Como residente, cuando viene algo muy fluido, no tienen que aceptarlo. Porque les están vendiendo agua, ¿no? En vez de hormión. Entonces, no es bueno eso. Y, aparte, la resistencia no va a cumplir. Y, si no cumple una resistencia, la responsabilidad es del mixer y, bueno, también del que lo aceptó, ¿no? Bien. Entonces, continuemos. ¿Alguien tiene alguna otra duda para que continuemos con el ejercicio? No. Ya, listo. Asumo que no. Bueno, podemos ver acá que esto está en kilopont por cada metro cuadrado. Y yo les había dicho que la parte más complicadita es saber por qué valor le voy a multiplicar a esto para que quede kilopont por cada metro. Lineal, ¿no? Eso es un poquito de cómo saber y todo eso. Bien. Pero, para esto es sencillo. Lo único, como estoy estudiando este tablerito, le voy a multiplicar por H1. Y no es más. Y H1, ¿cuánto era lo que valía? Era 16. Entonces, lo que estoy haciendo acá es multiplicar 480.3 por 0,16 porque ya está en metro. Y aquí podemos ver la carga de vibrado, ¿no? Bien, no puedo aquí. Aquí está. Ups. Estoy aumentando el 25%. Bien. Entonces, eso nos sale 96,06. No sé si pueden ustedes confirmar. Y llevándolo aquí, lo pongo por cada centímetro, viene siendo 0,96. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos ahí? Mira, y aquí ya no lo dibujé. Este... A ver, voy a irme aquí a 0,96. Me voy a ir con el valor de 0,96. Entonces, aquí. Aquí está. Podemos agarrar una de estas, ¿no? Ok. Vamos a robarnos uno de estos. Estos son... Este... Esta es una plataforma llamada Hydro, que la verdad es práctica. Me gustó mucho. Tengo los videos que realicé. También estoy usando esta plataforma, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, puedo agarrar esto. Y vamos a ver. Ok. Y ya. Ni este 5 me sigue. Bien. Voy a dibujarlo un poquito más feo de lo que está, debido a que estamos un poquito apurados. Pero bueno. Vamos a cambiar de color. Nos vamos aquí. Y creo que no se puede, ¿no? Ahí está. Tenemos. La costilla. Ok. ¿Cómo es? Que tal vez ustedes dirán, ¿por qué estoy agarrando esta viga? Y que no. La verdad es que no viene al caso de lo que estamos haciendo. Pues estoy haciendo una... ¿Cómo les puedo decir? A ver. Voy a tratar de graficarlo. Vamos a estudiar. Teníamos la viga más o menos así. Bien. Así. Y aquí yo tenía mi torna punta. Sí. Y yo tenía acá mi puntal, ¿cierto? Y por la parte superior tengo mi viga. Bien. A ver. A ver. Voy a dibujarlo la viga. Incluso podemos ponerle cafecito a nuestra viga. A ver. Este de acá. Bien. Entonces voy a dibujar el tablero de un lado. No nos lo voy a dibujar ambos tableros, digamos. Si lo dibujo ambos tableros ya no va a tener sentido. Entonces ahí está mi tablero. Excelente. Ahí está. Uno de los tableros. El otro va a estar por este lado, digamos. De momento no lo estoy dibujando. Bueno, el fondo estaría así más o menos. Ahí está el fondo. Así, ¿no? Así más o menos está la viga. Bien. Entonces, mi pregunta es. Aquí voy a dejar saliendo las costillas. Está saliendo una costilla. Saliendo otra. Otra. Ahí están. Ok. Mi pregunta es. Vamos a cambiar aquí de arrojito. Es encontrar a cada cuánto. Esto de acá. ¿Cuánto es el espacio entre cada costilla? Esa es mi pregunta. Esta de aquí. Esa es mi duda. Cada cuánto va a ser. ¿Cierto? Entonces lo que yo estoy haciendo es tomar como si esto fuera un apoyo. Este es un apoyo. Un apoyo. Entonces lo que voy a hacer es cargar una carga lineal. ¿Cómo va a estar la carga? Aquí vamos a poner. Sí, más o menos, ¿no? Ahí, mirá. Ahí esto está cargado. Entonces esta vendría siendo la carga, ¿no? A ver, le voy a poner flechita en alguno para que se pueda entender. Ahí, ¿no? Esta es la flechita. Estoy cargando. En esa dirección, digamos, para que ustedes puedan entender lo que estoy cargando. A una de las tablitas las estoy cargando para allá. ¿No? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, esta carga que está verde ahí. Y, o sea, lo que hice fue voltear esto, abatir, le dicen, ¿no? Abatir es lo que hice. La carga verdecita ya lo tengo acá. Y cada una de estas costillas estamos representando como estos apoyos, fíjate. O sea, lo único que estoy haciendo es un esquema estructural. Ya les había dicho que es muy, muy importante ver este tipo de cosas y saberlo llevar a un esquema estructural. Eso les ayuda mucho. Bien. Espero me hayan entendido. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo llegué a esto? No, no. Bien. Entonces, aquí estaría. Voy a trasladar mi X. Mira, aquí estaría. Esta distancia también sería X. Todas las distancias van a ser las mismas. Por lo tanto, van a ser X. ¿Ok? Bien. Entonces, ya sabemos, pues, tengo Q, ¿no? Aquí tengo Q. Ahora le voy a poner. Tengo la carguita Q que ya ayer. Que era 0,59, ¿no? 0,59. ¿De dónde saqué ese 0,59? Ah, perdón. 0,96, ¿no? Eso es lo que tengo. Entonces, vamos a cambiar eso allá. A ver. Por favor, pueden nomás interrumpirme y para que yo vuelva a aplicar. No sé. Los que tengan duda. 0,96. Y ustedes ya saben hacer esto, ¿no? Tienen Q y tienen X. Y ya, pues, nos vamos a esta fórmula acá. Que es el control por deformación, ¿no? Alguien puede decir qué está mal en esta fórmula. Hay algo que está mal acá. ¿No? Entonces, vendría siendo esto acá, ¿no? Que son 3. 3 es cuando. Cuando tenemos varios apoyos. Y es 5 cuando solamente tenemos dos apoyos. Como tenemos aquí hartas, ¿qué le puedo decir? Hartas costillas. Entonces, van a ser varias. Bien. Este Q ya no interesa. Va a ser 0,96. Bien. Estoy reemplazando el módulo de la TCEA. 75,000. Muy bien. La inercia. ¿Cuánto va a ser la inercia? A ver. Alguien tiene. Alguien que me diga cuánto va a ser la inercia en fórmula. Aunque sea. Va a ser por altura al cubo. Entre 12. ¿Cierto? Ahí está. Tengo aquí la sección que voy a utilizar. Voy a poner otro colorcito que habíamos ocupado. Que era el cafecito, ¿no? Ok. Ahí está. Y le vamos a poner también. Bien. Así, ¿no? Ahí está la sección. El tablerito. ¿Qué tablero? Este de acá. Este tablerito que tengo acá. Ese es lo que vamos a estudiar. Entonces, ¿tiene una altura de cuánto? Volteándolo, tendría que ser que la base va a ser igual a 16 centímetros. Y como es tablero, la altura tendría que ser el espesor, que es 2,5 centímetros. ¿Cierto? Vamos entonces a llenar esos datos. ¿Dónde está? Tengo como base. Va a tener que ser como esto. Aquí tendría base como 16 centímetros. No quieren. Control Z. 16. Y como altura sería 2,5 centímetros. No sé si trabajar con 54 o con 5. Vamos a trabajar con 54. Bien. Entonces ya tengo aquí la sección. Llenamos nuestra formulita. La inercia tendría que ser. Creo que aquí tengo las funcionalidades. No sé. Aquí. Eso. La base vendría siendo de 16. ¿Cuándo era? 16. Por la altura. Por la altura. Que es esto de acá. La altura de la generalidad es 2,54. Todo en centímetro. Perdón. Me equivoco. A ver. Voy a mostrarme las funcionalidades. Ahí está. Aquí. Ahí es. 2,54 al cubo entre 12. Listo. ¿Qué falta para nuestra fórmula? Nada. Y esto. No sé si ustedes están enterados. Pero para que la calculadora trabaje. Ya que la calculadora trabaja con métodos numéricos iterativos. Es mejor siempre ayudarle. Y tratar de eliminar las mayores incógnitas posibles. ¿No? Y así le ayudamos al método numérico que ocupa. Bueno. Los que llevaron numérico ya. Estoy seguro que se dan cuenta de que estoy hablando. Entonces yo puedo simplificar. ¿No? Aquí era. Acabo de. De lo que era cuarta. Estaba la cuarta. Entonces. Simplifico esa cuarta. Con esta de acá. ¿No? Eso es lo. A eso es lo que me refiero. Entonces le pongo el cubo acá. Y. Acá le pongo 1. Bien. Alguien por favor que ya lo haya reemplazado. ¿Cuánto me sale eso? Aquí voy a poner. Ahí. Entonces voy a poner que L. O bueno. Voy a poner espaciamiento de costilla. Va a ser igual. En centímetro. A ver. A ver. ¿Alguien ya lo calculó? No, no. Bien. A ver. Yo le voy a meter a la calculadora entonces. No, no lo tengo la respuesta. Por eso es que. Debe salir algo de 60. O no sé. 80. Disculpa. No es ahí. 350. ¿Dónde? L. L. 360. Estamos hablando de maneras de tipo B, ¿verdad? Este tipo de controles es 350. Gracias. Gracias por. Por la. Corrección. El que lo encuentre, por favor, dicta el valor nomás y para que así podamos avanzar más rápido. Y para que así podamos avanzar más rápido. 85.5. Ok. Ok. Gracias. Entonces nos quedamos con 85.5, ¿no? Perfecto. Sale lo mismo. Entonces tenemos un especialmente de costilla de 85.5. La vamos a poner aquí calculado, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que usted no le puede decir al albañil. ¿Sabe qué? Me va a poner costilla de 85.5, ¿no? Y él se va a tirar horas ahí, haciéndolas, dividiendo todas las vigas a esa dimensión. Entonces, pues tenemos que adoptar. Otro espacio de costilla. Otro espacio de costilla. Tendría siendo igual a. La verdad, por seguridad, yo le pondría, no sé, un 75 o un 80, ¿no? Un más redondeado. A cada 80 centímetros. Listo. ¿Qué significa? Que el espaciamiento. Tendría que ser máximo 85. O sea, que yo estas costillitas acá lo puedo poner a cada 85. Pero le voy a poner acá 80 y obviamente me va a soportar, ¿no? Listo. Hemos terminado. Entonces ya sabemos cada cuánto vamos a poner las costillas. Y podríamos controlar ahora la costilla a ver qué tal va a salir. Ya hicimos ayer ese tema, ¿no? Yo creo que ustedes podrían hacer el control de la costilla, ¿no? Si se acuerdan cómo lo hicieron, ¿no? Para que nos pasemos al tema del puntal. La verdad, a mí me interesa más que pasarme aquí al tema del puntal. Que no lo hice, pero bueno, podríamos trabajarlo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer para la altura de la costilla, bueno, para controlar la costilla, es tomar este como un apoyo, esto que está acá, el larguero, el larguero inferior también como otro apoyo. Y mi elemento a estudiar va a ser esta costilla de acá, ¿no? Es eso. Entonces la costilla va a ser esa. A ver, vamos a tratar de hacer un esquema estructural de eso que habíamos hablado. Entonces lo que tengo acá es, vamos a estar con esto de acá. Tengo mi larguero, que lo estoy esquematizando como un... Bien, ahí está. Es un apoyo. El elemento a estudiar, ahí está mi costilla. Y el larguero inferior, que vendría siendo el otro apoyo. Listo. Necesito ahora una carita acá, ¿no? La vamos a poner, este, fucsia en honor a las mujeres que están aquí. A ver. Ya, listo. Necesito esta carita, ¿no? ¿Cuánto va a ser esa carga? A ver, algunos tal vez ya tienen alguna idea. Tenemos que encontrar otra presión horizontal, ¿no? Presión horizontal. Ahora vamos a mover acá. Habíamos hecho... La presión horizontal la habíamos encontrado con una altura media a este de acá. Pero yo les dije que no está solicitado debido a que tiene que estar en el medio, ¿no? Tiene que estar acá. Entonces vamos a encontrar, con la altura media vamos a encontrar en el punto, ¿cuánto? A ver. Estaría 45 menos 13, nos quedaba 32, ¿no? Y si dividimos eso, nos quedaba 16. Entonces sería, tengo 16 desde este, todo esto es 16. Le aumentamos 13, ¿no? Esa sería nuestra altura media. Entonces, ¿cuánto sería? A ver. 16 más 13, 29, ¿cierto? Entonces nos vamos a ir a ver con la formulita. Lo vamos a hacer, a ver. Ya que... Vamos a tratar de hacerlo rapidito. Entonces vamos a poner aquí que me ponga fórmula y vamos a decir que... La altura media, perdón, presión horizontal va a ser igual a ese específico de hormigón, solo, que no es sin armadura, 2200, por la altura media que dijimos que era 29. Pero podemos ponerlo así para que se den cuenta. Aquí hicimos 16 más la altura de la losa que es 13. Eso, ¿no? No sé si... Creo que mejor se ve así con directamente 29, ¿no? 29 y le vamos a multiplicar por 0,59 que era el... Este valorcito de acá, ¿no? 0,59 esto de acá. Listo. Perdón, me lo tengo que poner en las unidades de metro, ¿no? Entonces este 29 es 0, ¿no? 0,29. ¿Eso sale cuánto, por favor? 0,376, ¿no? 0,42. Entonces eso, 376.42 serían kilopom, ¿no? Aquí lo pongo kilogramos fuerza es lo mismo por acá. Ah, no me gusta eso. ¿Cómo lo hace? Ahí. 376.42, perdón. 0,42. La voy a poner así por kilogramos fuerza. Eso, ¿no? Metro cuadrado. Yo lo necesito por cada metro, por cada centímetro. Eso ya lo vamos a trabajar bien. Entonces, vamos a encontrar la carga. ¿Por qué distancia vamos a multiplicar? Necesitamos una dimensión a la cual multiplicar, ¿cierto? Vamos a ver entonces lo que quiero es controlar una de estas. Y también habíamos hablado de eso ayer. Vimos cómo le hemos cargado a una sola costilla. Y era por el tema de las áreas tributarias, ¿cierto? Que eso ya les dije que le va a servir para hormigón 2 también. Bien. Yo quiero saber, a ver. Vamos a poner un color lleno. Fucsia, ya está muy raro usar eso. Bien. Naranjita. O no, creo que sea. Bien, vamos a usar azul entonces. Lo que es esta costilla no va a estar muy solicitada porque está al borde. Estas intermedias van a estar solicitadas. Por ejemplo, esta costilla le va a llegar la carga de la mitad de esta acá. Bien. Y también esta costilla soporta hasta la mitad. Y la otra mitad, obviamente esta, ¿cierto? O sea, que la carga que le va a llegar se divide, ¿no? La mitad para una costilla y la mitad para la otra costilla. Entonces, obviamente, la mitad. Listo. Eso soporta esta costilla de acá. Lo que acabo de hacer. A ver, voy a dibujar acá con el lapincito. Bien. Todo esto va a estar, a ver. Estaríamos hablando de presión, ¿no? Voy a, a ver. A ver, voy a tratar de hacerlo. Algo así, más o menos, ¿no? Sería una presión. Así. Así volumétrica, ¿no? Una presión volumétrica. Entonces, eso más o menos está soportando esta costilla. En sí sería triangular, ¿no? Me estoy equivocando, pero bueno. A ver, vamos a tratar de... Sería sin esto. Así sería. Pero sí es volumétrica. Así sería lo que está soportando, ¿no? Como una... Eso. Eso es lo que está soportando. Y esta otra viga, otra de estas mismas, ¿sí? Sucesivamente. Entonces, lo que nos interesa es saber... Esta presión volumétrica que acabo yo de mostrar, acá lo tenemos. Es 376 kilopombs por cada metro cuadrado. Por eso está como una presión. Pero lo que yo necesito es concentrar una carga. A mí no me interesa tener eso así en volumen. A mí me interesa tener... Vamos a cambiar el color como lo que está en fucsia. Bueno, volvemos con fucsia. Necesito cargarlo. Así. Una carga. Como menos. Así, ¿no? Así. Pero nosotros lo vamos a reducir para no irnos con este tema. Vamos a agarrar el control Z. Vamos a hacer... Agarrar en este punto. Tenemos este punto, ¿cierto? Vamos a hacer un tema de conversión, ¿no? Como una biela. Bueno. No quiero irme mucho a esos temas, pero voy a agarrar y voy a hacer una carga lineal nomás. ¿Qué va a ser el promedio? Voy a tomar como en este punto medio, digamos. Que es algo... Algo... Es lo mismo, ¿no? Prácticamente es lo mismo, solamente que lo estamos simplificando. O sea que lo que me falta aquí en carga, aquí me está sobrando, digamos. Entonces agarro esta parte. No les voy a tratar de... No sé, de confundir mucho con este tema. Porque no... Es difícil que yo se los explique en una sola clase lo que... Esta conversión que estoy haciendo. ¿Ok? Es una simplificación. Bueno. De todos modos, por ejemplo, yo podría hacer esto. O sea que... Esta ya no tendría que ser una carga lineal, digamos. En realidad tendría que ser una triangular, ¿cierto? Pero... Si lo hacemos con triangular y lo hacemos con esta simplificación, nos va a salir prácticamente lo mismo. Debido a que yo... A ver, voy a tratar de hacerlo. Para no alargarnos mucho, lo voy a hacer con esto acá. Es algo así más o menos. La carga tendría que ser así. La carga real, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo... Lo que se está haciendo es agarrar este punto medio. Y fíjense. Yo lo que me falta acá. Fíjense lo que es verde, ¿no? Lo que es verde con lo que es rosa. En este color rosita, aquí hay una carga excedente. Que la real es verde. Pero aquí la carga ficticia está de más en este lado. Pero esto que está de más a la carga real, aquí se lo estoy quitando, ¿cierto? Aquí es donde se lo estoy quitando. O sea, es algo que se compensa, digamos. Lo que le sobra aquí... Bueno, perdón. Lo que le falta aquí... Bueno, está aquí, digamos. Es así, ¿no? O bueno, lo puedo quitar este triángulo y ponerlo en esta parte de acá. Eso es lo que estoy haciendo. Bien. Traté... La verdad es que, si se entienda... Entonces, simplifiqué y agarro una carga lineal. Y esa carga lineal va a ser esta presión que habíamos encontrado multiplicado por esta distancia. Que sencillamente es la mitad del espesor de costilla por este lado y la mitad por el otro lado. Seguimos con ecos. El espesor de costilla. ¿Qué cuánto era? Ecos, ¿no? El espesor de costilla. Que era 80 centímetros, ¿no? Nos quedamos con 80, creo. Bien. Multiplico por 80, entonces. Para no darle muchas vueltas, vamos a... De una vez poner... Q va a ser igual a... 376. Eso. Por... Bueno, tendría que ser en... Eso dividido entre 100, ¿no? Para que esté en centímetros. 3,76. Entonces tenemos 3,76. Porque ya está aquí, lo pon por cada centímetro cuadrado. Y eso lo vamos a multiplicar por... El espesor del... En centímetros también. Carga de vibrado 1,25. Y listo. Obtenemos la carga Q, ¿no? Aquí está Q, de acá lo voy a poner. Esta es la carga que estamos hallando. Q. Y ya éste saben hacer el control, pero ¿no? Sencillito, hacen el control y ya no es más. Le voy a poner aquí el valorcito a alguien si ya lo calculó tal vez. Y nos pasamos. No lo vamos a hacer el control, ya. Ustedes lo van a hacer porque nos tardamos mucho metiendo los valores a la tabla. Perdón, a la fórmula y demás. 76 por 80. 1,25. ¿Alguien tiene alguna duda? Está sencillo, ¿no? Es lo mismo que hicimos ayer. Y listo. Hemos terminado, entonces. Hemos terminado con lo que es viga, ¿no? Es realmente sencillo. Lo único que nos falta ahora es encontrar los puntales que... También no lo vamos a... No lo vamos a dimensionar, ¿no? Pero bueno. A ver. Bien. Vamos a hacerlo, a ver lo de los puntales. A ver qué hora tenemos todavía. Ah, no, son las 9. Bien. No sé, a ver qué dicen ustedes. Hacemos los puntales. Porque de todos modos, este tema de los puntales lo vamos a ver igual en el tema de las losas. Entonces, yo la verdad no quisiera chiparles más y que se queden con todo esto. Pero, si ustedes prefieren, lo hacemos. Yo creo que nos vamos a tardar, no sé, 15 minutos o algo por ahí más o menos. ¿Encontramos entonces la distancia entre cada puntal? ¿O lo dejamos ahí? ¿O alguien tiene una pregunta ahí y complementamos eso, no? La distancia entre cada puntal es lo que vamos a hacer. A ver, que alguien hable o escriba en el chat. Ah, creo que hay chat, ¿no? A ver. Acabo de leer que no se escucha nada, a ver. Sí se escucha, ¿no? Yo veo que alguien dice que no se escucha nada a las 8 y media, pero no sé. Alguien, por favor, que me confirme. ¿Qué hacemos? Bien, entonces lo dejamos ahí nomás. Mañana nos vemos con el tema de losas, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda en lo que hicimos? Está sencillo, ¿no? Prácticamente repetimos lo que era cimentación. Y eso es hacer una vida. ¿Ok? Listo. Que les vaya bien, entonces. No sé, a ver. Si no hay duda, nos vemos mañana. Vamos a hacer otra vez así, rapidito. Y no quitarles mucho tiempo. También pueden escribirme al privado. Yo estoy trabajando de momento en, ¿cómo se puede decir? En trabajos de oficina y tengo tiempo para responderles. A veces estoy trabajando en trabajos de campo y no puedo. Pero sí, estos días voy a estar pudiendo responderles. Listo. Que tengan buenas noches, entonces.